Hola que tal juego amigos como estan? Soy Bernardo Méndez y yo soy Omar Carrasco Vamos a abrir este Jurassic World Team de Tyrannosaurus Rex, Rex Anatomy Kit Y bueno vamos a empezar a abrirlo, esta muy padre Y vamos a abrir actualmente este Tyrannosaurus Rex Esta bastante padre, examina y aprende Dinoanatomía con los Tyrannosaurus Rex, se ve padre, vamos a ver la caja Esta bastante bonita la presentación Pues obviamente con todo lo que son los diseños, colores y demás de Jurassic World Que pues se pusieron muy de moda Fácil de montar, dice Ciencia La anatomía es el estudio de la estructura y forma de los seres vivos e ingeniería Aprende como se conectan las estructuras internas del dinosaurio y cuales son sus funciones Y esta es la parte de atrás de la caja Que esta muy interesante Porque este, pues ves como va, es lo que vamos a ver ahorita que abramos este dinosaurio Y que tiene esto que es un corazón y pulmones que bombean Ok Un musculo en la pierna articulado Vale Y mandíbulas en acción Pues vamos a ver si eso es cierto y pues vamos a usar la herramienta boxeadora Y pues vamos a abrir Vamos a darle cranky de una vez, muchas gracias Don Bernie Oye, me comentabas que tú estabas buscando un T-Rex, ¿no? Que tenías ganas como de un T-Rex Si, yo cuando Jurassic World, la última película, dije Quiero un T-Rex porque no tengo un T-Rex en la colección Y entonces, este, encontré este en la juguetería y fue de Wow, este es como el mismo T-Rex Pero además puedes ver Lo de la anatomía El bonito interior Vamos a jalarlo Vamos a poner ahorita la caja por acá atrás, ¿te parece? Ahí que se quede la caja Y, oye, pues viene bien, este, bien colocado Viene bien ensamblado, bien embalado Trae aquí una cosa que es la llave de ADN o algo así se llama Y ahorita lo vamos a investigar Pues vamos a sacarlo No trae más nada que eso Tan, 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 pues ya lo sacaste Mira, este, este Es el background, el backdrop, ¿no? Exacto, está bueno como escenografía, ¿eh? Está padre porque aparte los colores están muy como Como para esto Y vamos a sacar a este muchacho No veo que traiga ningún tipo de, este De liga De liga Ni lacitos, ni gomitas, ni nada Entonces esto es bien a presión Y bueno, aquí tenemos nuestro T-Rex Este es, eh Mira, si tenía una liga por acá Ok, no sé qué sujeta Pero Ahí está la liga Ahí está Adiós la liga Y de este lado tenemos, eh Completo Pero del otro podemos ver cómo Es que está ¿Cuáles son las partes internas del T-Rex? Está padre La anatomía del T-Rex Está bastante, bastante padre Aquí está el músculo Y el hueso, ¿no? Bastante bien El hueso, el músculo Y la piel Entonces, aquí está la piel Puedes, podemos irlo ensamblando Vamos a ensamblarlo primero, ¿no? Sí, para ver cómo queda, ¿no? Todo ensamblado A ver cómo se ve Primero va la cola La ponemos Ah, porque entra en la articulación Y aquí está la articulación Oh, mira Y podemos ver cómo se mueve la articulación Está padrísimo De la cola Oye, está padrísimo Está bien padre Y aquí, cómo El músculo Este es parte del músculo Ah, y hasta trae los puntos de unión Justo donde debe de ir cada uno Ajá Ahí está O sea, no queda todo al aventón Cómo se mueve el músculo Claro Y cómo realmente es la articulación con el hueso ¿No? Eso está padre Está bien padre Y este va con este Este va con este Y este va con este Y así tenemos la articulación completa Ajá Del músculo Se ve bien padre Y ahora sí podemos ponerle la piel Muy bien Bueno, ¿qué otra parte tenemos por ahí? Tenemos por acá una bonita pierna Que también está, este, hueca Sí, está hueca en efecto Ah, mira Sí, sí, se abre Oh, sí se separa la pierna Está padre Y por lo pronto De este lado Tiene puntos de articulación Hablando de la pierna Mueve el pie Y mueve la pierna Está padre Mueve el bracito Y la mandíbula La patita del T-Rex La garrita del T-Rex Y la colita del T-Rex Ahí está, mira Oye, se ensambla fácil Bastante fácil de armar Mira, ya quedó la piernita Y pues vamos a poner justamente Ah, la manita Ahora sí que ya que le agarras Por dónde va cada cosa Todo ensambla súper, súper padrísimo O sea, sí está muy bien Pensado el diseño Mira, ya armaste un bracito Muy bien, le quito el brazo Para armarlo por fuera Ah, se le puede quitar el brazo Sí Y ahora sí Armas el brazo Lo juntas Y se lo puedes poner Chin, chin Y ahí está Te regalo una patita Una piernita Mira Le ponemos la pierna Pero antes va Esto Es la parte del lado de las costillas Ah, bravo Ya quedó armado el T-Rex Ahí está Mira, bien ensamblado Y está padre Pues la verdad está bastante padre Ahorita aquí ya porque ya le movimos Pero se para solo Eso ya es una gran ventaja Lo puedes usar como figura de acción Porque tiene los puntos de articulación Que es el que más tiene puntos de articulación Es este lado Y la mandíbula Y los bracitos Y los bracitos Y eso está padre Porque puedes jugar a que muerden al T-Rex Y ¿No? Le arrancan el pedazo Y O también saber Cómo es que está Este Diseñado O cómo es un T-Rex Está padrísimo Realmente la escultura está Increíble Y ahora sí Bueno, vamos a Vamos a ver ¿Para qué sirve El de ADN? Claro Eso es lo más importante Porque aquí dice Mira Bueno, ya lo armamos Supongan que ya hicimos todo esto Y aquí es Es literalmente Es como plug and play ¿Sabes? O sea, ya lo montamos Y se supone que el T-Rex Tiene al lado Una Eh Distintas entradas Distintos orificios En donde tú puedes colocar esta llave Esta es la llave de ADN Y entonces dice Eh Coloca el activador de ADN Ahí está el activador de ADN Y gira Para que haga cosas Mira Y lo puedes girar continuamente O sea, no tienes que regresarlo Es un giro continuo Y hace distintas cosas Mira Hola Juego Amigos Eh Ahora vamos a ver Está padre Lo de este lado ¿Qué hará? ¿Qué hará con Completa Hacia algo Completo? No, sí No, todavía no Bueno, ahí la giré Pero no sé si hizo algo o no A ver el otro Mmm Ahí entró la llave No, se siente muy dura Ah, se me hace que este es el que articula las cosas ¿No? Eh A ver Mueve Mueve Pon la llave La llave Y vamos a ver si hace Algo Oh, mueve la patita Mira Ah, eso está muy bien Ahora vamos a desarmarlo Para ver qué hace Para ver lo de adentro Entonces le quitamos esto Y le quitamos esta de acá Ah, sí, sí Para ver Para ver Cómo es que está Nuestro Trinosauri Rex Está padrísimo Ya le quitaste dos piezas Diferentes Y le dejaste las patitas Y todavía tiene La patita Y el brazo Que también son desarmables Y ahora sí Ok Podemos Ponerle aquí Vamos a ponerle aquí Para ver El funcionamiento De Oh, ya viste Cómo respira O late el corazón No sé Oh Eso está bien padre Ah, pero qué crees Bernie Que le podemos Quitar Estas La costilla Costillas Espérame Ahí está Ya le quitamos el costillar Ya puedes hacer una peineta Y puedes ver entonces Cómo funciona Su corazón Y sus pulmones Órale Está muy padre Se siente Se siente bien chido Está bien loco eso Y además de que Pues puedes ver Aquí cómo se mueve La cola El El músculo Y El hueso Cómo está el hueso Sí Para el movimiento De la cola Está muy padre ¿Qué crees? Todavía tiene otra Aparte de lo que hicimos Con la Con la patita Podemos quitarle Esta pieza Completa Vamos a ver si se Debería En teoría debe de salir Completa Sin necesidad de quitar La garra Ahí está Y Aquí está el músculo Y dale Bernie Mira Ahora yo lo voy a agarrar Tú ponle la llave Le ponemos la llave Aquí está Y activamos Y puedes ver Precisamente Cómo es El movimiento Del músculo O sea Cómo se articula La pierna Del T-Rex Está súper padre esto Eso me gustó Y puedes incluso Quitarle esta pieza Por ejemplo O sea Le puedes ir quitando piezas Y dejarlo en el esqueleto Y dejarlo en el esqueleto Que también se ve muy padre Cómo está el esqueleto Ponerle los músculos Ponerle La piel La piel Y poder jugar Pues Y aprender Lo cual está padrísimo Para esta figura De Jurassic World Que está Está muy Muy bien A mí se me hizo una gran idea Sabes que Nunca había visto algo así Hay figuras que son diseñadas Específicamente Para mostrar la anatomía De distintos animales Y normalmente Vienen acompañadas De algún libro de biología O algo parecido Pero no están pensadas En principio Como una especie de juguete Porque este es también Un juguete obviamente Claro Eso es lo que está padrísimo Y Ahora sí que te da Como muchas posibilidades ¿No? Y de este lado Tienen los puntos De articulación Claro Y pues puedes jugar Con tus personajes De Jurassic Park Por ejemplo Aquí tenemos a Owen Andale Tráete a Owen A ver ¿Dónde está Owen? Aquí está Owen Ahí está Owen Con Blue Y este Tenemos este Owen con Blue Y bueno Pues vamos a abrirlo Eso Para que vean que Y está No sé si a escala Pero no Debe estar tan mal Pues no es tan mal La escala Bueno Blue Sabemos que si viene Aquí tenemos a nuestro Blue Que si viene muy chiquito Y entonces puedes jugar Con ellos Pero está muy padre Y está padre ¿No? Y entonces de este lado Puede estar Este Lastimado ¿No? A ver Pongámosle La Ahí está Ahí está Y la Ahí está Y entonces tenemos A nuestro T-Rex Lastimado Y entonces llega Owen Y Pues a A cuidarlo Para que esté muy bien Oh ya No Está muy Cerca de hacer una operación Tras Y Tendremos que ponerle Una pieza nueva Ya estás bien Ya estás bien Rexy Y Aquí está Aquí está Blue Está Está súper Está bien padre Creo que Si está casi Casi a escala Lo veo casi a escala Este Digo obviamente Este Blue Porque es el que viene Con este paquete De Owen Si es cuando es Cuando es El Baby Blue Pero el Blue De Tal cual El que venden Como figura Yo creo que Si le daría Más o menos Si está como escala Yo siento que Si está a escala Yo lo veo bien Está 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 bastante bien Si Y Eso es padre De la nueva línea De Jurassic World Que La mayoría De los dinosaurios Están a escala Si Lo cual está padrísimo Para Precisamente Para que juegues Para que aprendas Me encanta la idea No solo que estén a escala Si Y que sean Este Para jugar Como en la película De Jurassic World Sino Que puedes aprender Como es que está Este Los músculos Como son los dinosaurios De hecho hay un app Para que Pongas el código Del dinosaurio Que compraste De Jurassic World Y Este Te dice Que Este Que dinosaurio es Que come Que De que se alimentaba Y todo Entonces está bien padre Para aprender más Sobre la vida De los dinosaurios Y además Jugar Lo cual Eso está padrísimo Me encanta Y esto está ya A la venta En todos lados La verdad es que Me encantó Este dinosaurio Está bien bien padre Se llama El tiranosaurio Examina y aprende Examina y aprende Pues la verdad Vamos a Vamos a darle Sus Sus puntos A favor La escultura Es muy bonita Me encanta Me encanta Me encanta la escultura Está muy bien hecha Porque Normalmente no ves Esta calidad de escultura En un juguete Tal cual Si están muy bien hechos Los juguetes Y todo Pero pues están pensados De una manera un poco Más sencilla No más simple La escultura interna Del tiranosaurio Está muy padre Mucho 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 Muy padre Yo creo que ya Lo único que le faltó Fue que pudieras Quitarle el de la cabeza Para ver el cráneo Pero hubieras perdido Probablemente la articulación De la mandíbula Entonces A lo mejor Hubiera dejado de ser Un juguete Exacto Hubiera sido algo más Para aprender Un modelo Y esto todavía Puedes jugar con él Muy muy padre El plástico está padre A mí me gusta El músculo Es como de silicón Está bien padre Ajá Y entonces Y es que Así es un músculo Así debe ser Y así se siente Me gusta mucho Aquí están las Este Vértebras Los huesos Y todo Y puedes dejarlo Casi Este Mira Le puedes Quitar Poner Me gusta mucho Realmente Creo que es un Para todos los Amigos que son fans De los dinosaurios Creo que es una Gran Gran Opción Para aprender Para jugar Para divertirse O para tener Exhibido en algún lugar Lo cual también Funciona muy bien Y bueno Me encantó Pues gracias Omar Me encantó No al contrario Bernie La verdad es que Me gustó mucho Este unboxing Yo había visto la figura Me llamó la atención Pero ahora que la veo Fuera de la caja Ya hicimos el unboxing Y demás Creo que es una figura Que todavía me gusta más Me enamora más Y para cualquier edad Está padrísima Para jugar Para divertirte Y aprender Que yo creo que es Lo más importante Vale mucho 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 La pena Y todos aquellos Que son fanáticos De los dinosaurios Deben tenerla Sí o sí En su colección Porque está muy Muy padre La figura De muy buena calidad Muy bonita Pero sobre todo Muy interactiva Y eso es algo Que la verdad Se agradece muchísimo Así es Y bueno Juego amigos Muchas gracias Por ver este capítulo Si les gustó Comenten Y si les gustaría Tener uno de estos Pues también Pónganlo en las descripciones Que les pareció Esta figura Y nos vemos En otro capítulo De Abriendo Juguetes Aquí en Juego Juguetes Y Coleccionables Se despide Bernardo Méndez Me despido Omar Carrasco Se despide el T-Rex Adiós Juego amigos Y pues nos vemos La próxima En otro unboxing Estuvo buenísimo Bye Juego Juguetes